hola hola a todas espero que se encuentren muy bien para este vídeo te voy a estar compartiendo cómo limpie este desastre aquí en la cocina mis chicas si no limpia uno luego luego aquí en la cocina las cosas se van acumulando se va haciendo el desastre más grande así que luego luego después de comer es recomendable limpiar todo lavar trastes vean aquí nuestro comedor también es un desastre chicas este comedor es solamente temporal porque vendimos el que teníamos anteriormente y fue que después más adelante en otro vídeo van a ver el que compramos para el comedor me gusta recoger todo y al recoger todo es tirar todos los vasos y platos desechables todo lo desechable esto no ocurre todo el tiempo pero qué fácil es no usar desechables y tirarlos a la basura pero no porque uno usa desechables quiere decir que no va a haber un desastre o que no tienes que lavar trastes porque se tienen que lavar los sartenes las cucharas que se usaron en la cocina luego me puse a levantar las sillas también a doblarlas porque quería que el comedor o esta mesa quedara toda toda limpia y libre de cosas para que así la pudiera limpiar muy bien estoy usando solamente un limpión o un trapito para limpiar y estoy usando un spray de 409 a veces uso otro spray diferente solamente lo que agarre a la mano o lo que yo piense que voy a estar ocupando que ese día 409 me gusta mucho porque es un desinfectante y aparte tiene otros productos que te ayudan a limpiar a veces te quitan las manchitas o la grasa que haya quedado ya cuando termino de limpiar un área en este caso el comedor digo ay ya voy avanzando porque vuelte a ver el comedor de lejos y ya lo veo limpio lo limpie bien chicas y como les digo a veces uso productos diferentes pero ustedes van a ir viendo en estos vídeos de limpieza que productos uso regularmente y también cuáles van a ser mis productos favoritos porque más adelante les quiero compartir un vídeo de limpieza yo limpiando mi casa con mis productos favoritos pero como les digo ahorita solamente agarré lo que estaba a la mano estoy barriendo chicas con mi escoba así esta es la escoba que tengo la que he usado por años me gusta y siento que barre bien especialmente con este piso que tengo tengo como ese amor odio con este piso a veces me gusta porque pues se barre bien no es resbaloso no es como la loseta pero también tiene como unos pedacitos ahí en el piso donde se le pega la mugre así que luego les compartiré también un vídeo de cómo lo limpio porque es a veces me siento como la cenicienta que tengo que estar tallándole con un cepillito para quitar esa suciedad del piso pero bueno con la barrida cuando termino de barrer me gusta quitar todos los cabellos chicas ustedes díganme en los comentarios cuando ustedes barren también tiene mucho cabello yo a veces me quedo sorprendida digo a poco estoy tirando todo este cabello así es chicas tiramos cabello o se nos cae todos los días y a veces aunque trato de mantenerlo recogido pues ahí lo veo en el piso porque es algo natural el cabello se nos cae así es chicas tiramos cabello antes de empezar chicas siempre me gusta lavar el zinc pero ahorita les voy a estar compartiendo como lo lavo a mí me gusta poner en una bandejita me gusta poner un poquito de cloro solamente un chorrito chicas solamente un poquito porque me he pasado antes y hay unos cloros que tienen unos olores muy fuertes en este caso este no tiene un olor tan fuerte luego también le voy a echar jabón done este es mi jabón favorito porque siento que quita muy bien la grasa he usado otros jabones en el pasado y no me ha gustado tanto siento que no los lava tan bien los trastes aquí luego mi pequeñito quería que le lavara las manitas pero luego después estoy lavando el zinc me gusta desinfectarlo antes de que voy a poner los trastes limpios aquí y me gusta lavar los trastes a mano porque siempre los he lavado a mano como ustedes pueden ver aquí en la izquierda tengo una máquina para lavar trastes nunca la he usado chicas siento que no lava los trastes bien o que les va a dejar un poquito de comida como nunca la he usado la verdad que no sé ni cómo funcione yo la uso para guardar cosas si ahí guardo todos mis mis bandejitas y todo díganme en los comentarios si ustedes hacen lo mismo chicas porque conozco a muchas familias mexicanas especialmente que no lavan los trastes con este con esta máquina con la lava trastes con el wash dishwasher así que no sé yo creo que si no soy la única porque hay varias familias que conozco que también hacen lo mismo y ahí guardan sus sus trastes sartén en realidad hay una orden que uno debe de seguir para lavar los trastes primero uno tiene que lavar los los vasos después puedes lavar las cucharas o los platos y ya de allí por último los sartenes creen que sigo esa orden no no todo el tiempo sigo esa orden esa regla la he quebrado porque a veces lo hago lavo los trastes chicas y me gusta tener el agua cerrada ya cuando la ocupo es cuando la voy abriendo trato de usar lo menos agua que pueda verdad no me gusta desperdiciar el agua pero a veces también hay otra forma de lavar los trastes llenos la la bandeja del zinc y ahí puedes estar usando esa agua misma para ir lavando los trastes pero cada quien a su gusto lavar los trastes como puede obviamente pues trato de no usar tanta agua lavar los trastes y Gracias por ver el video. 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 Continuando, porque hemos estado ocupados, como limpio mi cocina, y así es como, y así es como ustedes me pueden regalar dos manitas arriba, si es posible, si es posible, si ustedes lo hacen. Cuídense muchísimo, recuerden que las quiero mucho, tú y yo, tú y yo, que estás viendo este video, tú y yo tenemos una cita en el próximo video. bye bye. y... 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 y...